Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer listo y la víbula Sensato pa' que la colocan Y un y la meseta se pida La sobra esta caliente Ven y paso a la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por un accidente No me importa si estáis lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paro el taxi Y yo me pasa el taxi Y ella sabe de todo, to, 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 to Ella sabe de todo, to, 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 to Y ella sabe de todo, to, 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 to Y ella se de todo, to, 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 to Ella sabe de todo, to, 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 to Little taxi La conocí caminando por un servicio Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Y era el chofer El que